El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo primero. La figura que se destaca es nuestro muy querido Patriarca San José, el Esposo de la Virgen María. Las cualidades de San José son hoy más necesarias que nunca. Si pensamos, por ejemplo, en la manera como se ha desdibujado, como se ha caricaturizado, como se ha estropeado lo que significa ser hombre y lo que significa ser papá, admiraremos lo que nos presenta el Evangelio sobre San José. Creo que una pequeña explicación puede ayudar a comprender lo que estoy tratando de decir. Vivimos en una época en la que por una parte se presentan numerosos episodios de machismo y de violencia doméstica. En mi país, Colombia, las cifras de abuso contra la mujer, de violencia contra la mujer, incluso de asesinato de mujeres, siguen siendo escandalosas. En el otro extremo están aquellos que, con una peor que dudosa base científica, intentan convencernos a toda costa de que da lo mismo ser hombre que mujer, enamorarse de una mujer, casarse con un hombre o casarse con una mujer, en realidad el sexo biológico no importa, en realidad todo es simplemente una construcción social. Como fruto de ese lenguaje ambiguo, pegajoso, resbaloso, que sin embargo quiere imponerse en nuestra vida, como fruto de eso, tenemos a toda una generación un número inmenso de hombres absolutamente perplejos frente a su propia masculinidad. Tenemos una gran cantidad de hombres que consideran que no se es verdaderamente humano, sino se cancela aquello que los hace masculinos. Entonces, con una tolerancia malentendida, con una suavidad que no distingue las formas, muchos de estos, toman una actitud neutra y empiezan simplemente a preocuparse de otras cosas, como por ejemplo, llevar una vida placentera o, como decimos a veces, ponerse bonitos. Centrados en su aspecto estético, incapaces de marcar un rumbo, no son de ninguna manera líderes para los hogares que el mundo necesita. Entonces, fíjate cómo tenemos esos dos polos, esos dos extremos viciosos. De un lado, el machismo, que es una gran inseguridad a su propia manera. Y de otro lado, estos metrosexuales, estos inseguros, que sólo piensan en caerle bien a todo el mundo, que sonríen sin contenido, que viven obsesionados con su aspecto físico y que, sobre todo, quieren evitar a cualquier precio que lo masculino aparezca en ellos. Dicho de un modo un poco brusco, ¿entre machistas y afeminados, qué? Y hay una respuesta bíblica. No es machista, pero tampoco afeminado. Es claro en su masculinidad, sin arrogancia. Es claro en su rol de esposo y de padre. Sin soberbia, este hombre, José. Y necesitamos de esos hombres. Hombres que no caigan en el extremo de violencia del machismo, pero que tampoco caigan en los extremos de confusión de tanto afeminado. Verdaderos hombres y, sin embargo, sobre todo, humildes, apegados a Dios, obedientes al Señor, fieles a su plan y a su palabra. Que San José interceda por nosotros.